Vamos a dormir acá después de año nuevo. ¿Dónde estás siguiendo? Pusimos cartel en todas partes. Va a aparecer. Frida. Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad. Con mucho cariño para ti y tu familia. Salud, porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año. Mi amor, usted sabe... ¿No te reconocía lejos? No. Estoy más vieja. No puedo decir que no gocé de mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada. No. 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 No.